¿Vienes del bar? ¿Con quién estabas? Vine a visitar a Andrés a hablar de lo del asalto, pero... No sé, creo que tuve suerte en encontrarte. Bueno, al menos lo lograste. ¡Gracias! Hay que entenderlo. Es bien intenso. Sí, creo que tu chofer cabecita de fósforo tiene prisa. Bueno, nos vemos en otro momento. ¿Estás bien? Sí. ¿Cuándo sea? Vale. Nada que hacer, nada que hacer, todo eso va a dormir. Nada que hacer, nada que hacer, todo eso va a dormir. Pues para mí sí es muy necesario que hablemos. Recuérdeme que no hay necesidad, Rosario. Creo que sí, Andrés. Para mí es importante. No quiero que malinterpretes lo que viste. Es que yo no he visto absolutamente nada. Ya te lo dije. Y tú tampoco tienes por qué darme explicaciones. Mucho menos de tu vida privada. Yo entiendo tu posición, Andrés. Pero necesito aclararte algo, por favor. Entiéndelo. Mira, yo esto no lo voy a comentar con nadie si es que es eso lo que te preocupa. Todo bien. Todo bien. Siéntate. Y escúchame. Andrés, mi relación con tu primo Juan David no es simplemente una aventura. Es algo serio. Nos sentimos atraídos. Queremos estar juntos. Queremos que esto avance y perdure. Me parece perfecto. Maravilloso que la gente se ame. Pero es que ese es asunto de ustedes. Yo no tengo por qué entrar a opinar, ni a juzgar, ni a meter mis narices donde no me han llamado, Rosario. Sí, pero ¿sabes cuál es mi real preocupación? Tú. Porque te aprecio de corazón, Andrés. Y yo no quiero que tú pienses que yo soy una de esas mujeres superficiales que andan detrás de jovencitos. Rosario, yo no pienso eso de ti. Yo sé qué clase de mujer tengo enfrente. Tranquila. ¿Todo bien? Yo te veo y siento que no estoy equivocada. Tú eres el hombre con el que siempre sueñe. No te quiero perder. Quiero renunciar a este sueño. Es lo único que me queda. ¿Tú estás enamorado de otra mujer? ¿Muriel? ¿Muriel? ¿Alguna vez te pasó a ti? ¿Sentiste que te impactó alguien o te enamoraste de alguien a primera vista? Muriel. Muriel es ese hombre Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Mañana A veces se me olvida lo atractivo que eres Juan y Norma Dan rienda suelta a la pasión De la que cada día me enamoro más La llama del amor de Sara con Franco Sigue ardiendo Tú, Franco Reyes Eres perfecto para mí Estará Franco más cerca de lo que ella imagina Pasión de Gavilanes Mañana Diez nueve centro Bien, Franco Me parece Franco Dos